Bueno, continuemos pues con nuestra historia de Colombia en una época bien interesante. Habíamos dicho que el doctor Mariano Espina Rodríguez es nombrado gobernador de Antioquia. Había terminado la administración de Pedro Alcántara Errán y entonces él se regresa a su tierra que es donde tiene su familia. También dijimos, o si no lo repetimos, que él tuvo varios matrimonios porque las primeras señoras fallecieron. Él estuvo primero con la señora Barrientos, Barrientos Zulaibar, después con unas Vázquez, con las hermanas Vázquez. Y por eso los hijos más conocidos son los Ospina Vázquez. Y de ahí viene el doctor Pedronel Ospina Vázquez, que también fue presidente de Colombia. Y esa es la parte importante de Ospina, aunque Pedronel Ospina Vázquez nace en Bogotá, realmente se mantenía entre Medellín y Bogotá. En todas estas funciones, entonces, es nombrado gobernador, reemplaza al coronel Juan María Gómez, porque Juan María Gómez tiene que ir al Senado de la República, y fue nombrado ministro de la Guerra, ministro de Defensa, en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que era el que estábamos mencionando. Y viene un tema que hay que repetirlo una y otra vez. ¿Quién fue el que abre las puertas de Urabá? ¿Quién visiona Urabá como la costa de Antioquia? Pues fue Mariano Ospina Rodríguez. Y acude a varios señores de familias extranjeras que habían venido a sentarse en Antioquia. Unos ingenieros muy importantes, los de Greif. Carlos Segismundo de Greif, que son suecos, es contratado por la gobernación del doctor Mariano Ospina Rodríguez. Y Ospina le habla de Urabá, y de Greif es el hombre que empieza a hacer exploración para ver por dónde debe ir la carretera al mar. Esto es bien importante porque es Ospina Rodríguez el que visiona la carretera. Es el ingeniero Carlos de Greif el que va definiendo por dónde debe ir la carretera. Y es el que se va a Santa Fe de Antioquia, a Cañas Gordas, y ve por dónde debe salir esa carretera al río Atrato. Carlos de Greif, de la familia, también del famoso poeta León de Greif. Y por eso usted tiene que quedar claro que la carretera al mar no es un tema del siglo XX. Este es un tema del siglo XIX. Si bien don Gonzalo Mejía llevó a efecto esa carretera allá a Urabá, pues todo esto es visionado, planeado y definido desde 1845-1946 a 1950, que es cuando se empieza a hacerlo. Y hoy, pues gozamos viendo una carretera casi de 4G, de cuatro generaciones o 5Gs al mar, ya unas autopistas de doble calzada, demostrando lo importante que fue esa visión de estos antioqueños del siglo XIX. En esas épocas trabajan con empeño en la recuperación del territorio de Urabá, para que quede definitivamente claro que es de Antioquia. El doctor Mariano Espina Rodríguez, el doctor Berrío, Pedro Justo Berrío, que empieza a tener un papel también naciente e importante en la región. Pedro Justo Berrío, el que da nombre a nuestra Plaza Mayor de la Ciudad de Medellín. El parque Berrío, los gobernadores doctor Marceliano Vélez, que ya habíamos hablado que iba a ser parte de los que llamamos los ministeriales, que fueron los que dieron lugar al nombre de conservadores para organizar los dos partidos políticos tradicionales que existen en nuestro país, liberales y conservadores. Los liberales siempre tomaron el nombre desde muy temprano, prácticamente desde la época de José Ignacio de Márquez. Los conservadores, a pesar de que algunos diarios empiezan a mencionarlos como conservadores, asumen como primer nombre el de ministeriales. Ministeriales siempre defendiendo al gobierno los que acompañaron al general Pedro Alcántara Herrán. Podría uno decir que los liberales acompañaron la rebelión de Obando. Esto es los supremos, esto es Manuel Córdoba Jaramillo, el hermano de José María, que se levanta en Antioquia como jefe de los supremos. Yo creo que en esta época es importante hacer un momento de reflexión de la historia mundial para entender estos cambios. ¿Por qué se están dando estos cambios? ¿Por qué se están fundando los dos partidos políticos tradicionales? Porque es en 1848, Partido Liberal, quien redacta es Ezequiel Rojas, parlamentario. 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, que ya habíamos visto que se habían encontrado en la guerra de los supremos, e hicieron una gran amistad. ¿Por qué estos momentos tan complejos? Hay que ir a Europa. La época 1830-1850, pues es una época de gran agitación europea. Sobre todo, Francia. Francia, que es la tierra de las revoluciones. Hubo revolución en 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero luego deberíamos llamar revolución, digamos que el Imperio Napoleónico. Y luego revolución, el regreso de Luis XVIII y Carlos X, o sea, de los Borbones nuevamente. Y luego revolución, la de 1830, cuando regresa el trono o el imperio, pero bajo Luis Felipe. Luis Felipe de Orléans. Y observen esta época, desde Luis Felipe de Orléans hasta 1848, en que vuelve a caer el imperio de Luis Felipe de Orléans y vuelve la República. La República, pero la República ya de Guizot, de Tiers, la República, otra vez la República Francesa, para quitar el imperio de Luis Felipe de Orléans. Entonces, miremos esa otra revolución. Esa es la revolución de 1848. Hay un cuadro, que llamo a que, revisemos con mucho detalle, de, que uno ve en el Museo del Lou, que es la libertad guiando al pueblo. Ese cuadro representa la revolución de 1848. Y ahí ve uno, los niños metidos en las barricadas. Ya ve uno sombreros de copa. O sea, ya estamos entrando al romanticismo. Ya estamos saliendo de esta época de las revoluciones liberales y entrando a otra época muy distinta. El romanticismo que inspira tantos revolucionarios. Es la época en donde los periódicos, es el pan de cada día, todo ciudadano accede a la información, hay una masificación de la opinión pública, desde personas sencillas, agentes ilustradas, todo el mundo está consultando, debatiendo, mirando ideas, universalizando la democracia. Ya se empieza a hablar del voto universal, no del voto censitario. Es decir, ya no es el que tenga propiedades, el que tenga dinero, es el que puede votar porque está más ilustrado. No. Ya, digamos que, hay un replanteamiento de los derechos del hombre. Todo ser humano, por ser hombre, tiene derecho a votar, sin importar su clase social, sin importar su condición económica. Entonces, estas ideas, estas impresionantes ideas, son las que hacen que aquí se empiecen a formar, a definir programáticamente los partidos liberales y conservadores. esas ideas se manifiestan en escritores de una importancia tremenda. Luis Blanc, que escribe la organización del trabajo. Proudhon, que escribe en 1840, que es la propiedad. Abet, 1841, su famoso, el viaje a Icaria. Lorenz, Lorenz, que escribe el socialismo y el comunismo en Francia. Grun, que escribe el movimiento social en Francia y en Bélgica. Y, nada más y nada menos, que Carlos Marx y Federico Engels, que escriben en 1848, el manifiesto del Partido Comunista. Es decir, aquí ya hay unas ideas socialistas muy fuertes. Digamos que el liberalismo ha evolucionado. Se va dejando atrás. Y aparece un socialismo. Es decir, ese liberalismo del siglo XVIII, donde propugnado por la libertad del hombre frente a sus pares, es decir, de la burguesía frente a la nobleza, ahora se ha vuelto un tema de masas. Aparece la masa. ¿Por qué aparece la masa? Pues porque ya hay una revolución industrial. Aparece la máquina de vapor. Y eso hace que aparezcan ya fábricas movidas por la energía que genera el vapor. La ciudad se vuelve llamativa y el campesino deja sus parcelas y se va a buscar oportunidades en la ciudad, que es donde está el movimiento social, donde hay posibilidad de ascenso, donde hay oportunidades. Pero al mismo tiempo, hace que la gente converse, se encuentre, debata, lea, discuta, y aparecen todas estas ideas ideas que de derechos de primera generación, derechos de la persona, se van transformando en derechos de segunda generación, derechos sociales. Se cuestiona la propiedad. ¿Hay límites o no hay límites a la propiedad? Todo ello lo podríamos resumir en un análisis que hace Alexis de Tocqueville en el 27 de enero de 1848. Miren lo que dijo Tocqueville. Observa las clases obreras. Sin duda es cierto que no se agitan por pasiones políticas propiamente dichas en la misma medida en que se agitaban antes. pero no habéis observado que sus pasiones de política se han convertido en sociales. ¿No os dais cuenta de que poco a poco se propagan en su seno opiniones, ideas que no tienden a derrocar tales leyes, tal ministro, sino la misma sociedad y a resquebrajar las bases sobre las que se asientan hoy día? Y no creéis que cuando tales ideas penetran profundamente en las masas conducen tarde o temprano a la más temible de las revoluciones. O sea, el comunismo empieza a aflorar. La propiedad empieza a cuestionarse. cuestionarse. Viene en Francia el famoso asalto del Palacio de las Tullerías. Las masas atacan el Palacio de las Tullerías, lo destruyen. Hoy que hay en París el Jardín de las Tullerías porque el Palacio fue destruido y obligan a que Luis Felipe de Orleans abdique. Termina nuevamente el Imperio y se hable la República. Ahí aparecen diputados tan importantes como Alfonso de la Martín, el poeta, aquel que escribió ese famoso libro La Historia de los Girondinos, que es la historia de la Revolución Francesa de la época en que juzgan a Luis XVI y este termina en la guillotina. Pero ahí aparecen ya diputados socialistas como Luis Blanc del que ya hablamos. Es decir, ya hay un compromiso de muchos políticos de defender al obrero. Ya el sufragio universal es una exigencia. La absoluta libertad de prensa, la absoluta libertad de asociación, la abolición de la pena de muerte por delitos políticos, la abolición de la esclavitud y la abolición del encarcelamiento por deudas. En Austria, por ejemplo, el gran vencedor de Napoleón, Luis Metternich, cae. O sea, hay una agitación tremenda. Y eligen como presidente de Francia, miren cómo es la historia y cómo se repite. querían una novedad, querían avanzar hacia la democracia y sólo recuerdan el pasado. Aparece como presidente de Francia el sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón. Y entonces la historia lo que hace es dar vueltas sobre sí misma y regresa. La gente que está pensando en Francia, pues está pensando en el prestigio de la Francia vencedora de seis guerras napoleónicas y se apegan de ese pasado glorioso y eligen al sobrino, a Luis Napoleón. Entonces empieza en Francia también a desdibujarse la república poco a poco, esa república y a ir a lo que llamamos el segundo imperio, el imperio de Luis Napoleón Bonaparte. Y en la iglesia también hay cambios. Sube como papa Pío IX, Pío IX. En medio de un tema interesantísimo, el nacimiento de Italia como nación. Recordemos que la península italiana tiene muchas particularidades porque el corazón de Italia en esa época son los estados pontificios, el poder de la iglesia, necesarios según algunos para que la iglesia mantuviera independencia. Por eso cuando uno va a San Pedro encuentra los famosos guardias suizos para demostrar que el papa tenía sus propios soldados porque los suizos son unos mercenarios típicos. Dicen donde haya plata decía en algún momento alguien donde haya un doblón hay un suizo. Por eso la banca suiza recibe plata hasta de la guerrilla. Eso me interesa. Los guardias suizos defienden al papa. De los estados pontificios en el corazón de Italia. El sur de Italia muy español. Nápoles. Recordemos que allá vienen los borbones. Felipe V de España era rey de Italia. Y al norte pues un poco más más nórdico todos estos pueblos de la Toscana más la Lombardía que son más austríacos más Génova que es como la Casa de Saboya que son otros ducados. Entonces ahí aparecen unos románticos como Massini como Garibaldi que intentan como Massoni que intentan hacer Italia y lo logran. Ese es lo que se llama el risorgimento. Pues todas estas cosas que ocurren en Europa se trasladan a la Nueva Granada y entonces en el gobierno de Mosquera es donde se preparan las nuevas elecciones presidenciales y van a alimentar un cambio. El cambio que se viene es quien sigue y ahí es donde el partido liberal digamos que recoge todas estas ideas sociales y bajo la promesa de volver a expulsar los jesuitas de los que ya hablamos de dar el sufragio universal de acabar con la esclavitud pues presenta un candidato que es nada más y nada menos alguien que estuvo muy cercano a José María Obando el general José Hilario López quien había manejado un bajo perfil pero muy cercano a Obando recordemos quien es el presidente Tomás Cipriano de Mosquera que Obando y Mosquera no se pueden ver que Mosquera y López pues tampoco se pueden ver porque Mosquera está más cercano al libertador López está más cercano obviamente a Obando y Obando digamos que señalado como uno de los asesinos de Sucre el gran amigo del del libertador entonces el ambiente político da para grandes cambios son los que ocurren en 1849 Ospina Rodríguez es llamado nuevamente al Senado de la República y se da la elección no logra ninguno la mayoría es candidato Ospina es candidato Cuervo es candidato José Hilario López se tiene que ir al Congreso de la República para definir la elección y ahí es donde aparecen los famosos artesanos porque por la revolución industrial se están quedando sin trabajo por las fábricas el artesano pierde poder y los artesanos se aglutinan alrededor de López van en ruanas se meten al Capitolio y dicen que están armados y que si no es elegido López asesinan al Congreso de eso hablaremos en el próximo capítulo asesinan al Congreso Feliz Semana